...se ocurrió luego de una intensa persecución alta velocidad a más de 100 millas por hora que terminó en esta carretera muy cerca de la frontera con México. En este video de una cámara corporal obtenido por NewsNation y del cual no tenemos su totalidad, se ve como agentes del Departamento de Seguridad del Estado de Texas sacaron a la fuerza al sospechoso que se había resistido a detenerse luego de que según las autoridades trató de evadir un puesto de inspección fronteriza con un indocumentado a bordo de su vehículo. Es muy fácil para estos carteles y grupos criminales que van sobornando a estas personas. Las autoridades arrestaron a Sabian Johnson, de 26 años, identificado como un miembro de la Guardia Nacional y quien enfrenta cargo de evasión de arresto, contrabando de personas y portación ilícita de armas. Según autoridades, el detenido estaba participando en la operación Estrella Solitaria. Y un durísimo golpe a la credibilidad del gobernador de Texas, Greg Abbott. La oficina del gobernador tejano, Greg Abbott, dijo en Noticias Telemundo que si las acusaciones son ciertas, el acusado es un traidor y criminal y que hay cero tolerancia para tejanos que violan la ley y contradicen la misión que están tratando de cumplir. Es que el poder del dinero lo seduce y deciden tomar riesgos para introducir.